Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos al fin la Recopa Sudamericana contra el Sao Pablo G. Brasil. Vamos primero a la bombonera y después en la cancha de ellos, obviamente vamos a hacer los dos partidos. Es una recopa, es un título, no nos habilita comprar un jugador extra de boca, digamos, que no sea surgido o que pasó por boca, pero es un título que me interesa ganarlo. Sao Pablo es un equipazo. Viene el jugador del Paulista, que viene segundo, y me interesa saber cómo salió en el último Gracielao, en la Serie A, pases, temporada pasada, salió cuarto, no está mal, terminó lejísimo el Flamengo, que sacó 95 puntos el Flamengo, se fue una mierda, pero bueno, estuvo ahí, entre los que están normales, digamos, terceros, y a tres puntos el segundo, así que está bien. Bueno, vamos a ir con titulares, el equipo de gala, decidí que López no va a jugar más en boca, está transferible. ¿Por qué? Pues tengo izquierdos, tengo a rojo, tengo al Kaiser Zambrano, mi jugador preferido, mi jugador, cuidado, digamos, y lo tengo a el pie de Ávila. ¿Qué pasa? Rojo y Ávila, los dos, por la izquierda, van por un puesto. Por la derecha, izquierdos, ya está quedando un poquito mal físicamente, con tía de velocidad, así que comento, el Kaiser viene jugando bien en boca. La vía real también para mí. Físicamente le gana, y para mí, Zambrano es más que López, entonces, en mano a mano, Zambrano López, a mí me gusta más Zambrano, y para suplente izquierdos no está mal porque es perfeccionista, y me ayuda con los pibes para que se desarrollen. Entonces, izquierdos sería el suplente y Zambrano el titular, más algún pie que suba de la reserva. Así que eso, después a Weygan me lo sigue del Flamengo, hubo ofertas, pero no se fue. Ángel Romero me lo siguen del Colorado para la sesión, pero no creo que lo larguemos. Y a López se lo siguen del Evergandino, hubo una oferta de menos de un millón, no un millón, cien creo que era, le pegué un par y medio, que era el valor del jugador. Y no quisieron, López no se enojó, así que perfecto. Puedo entrar solamente, creo que 25 jugadores para acá, o 20. Así que perso varios no notados, pero bueno, vamos a ir al partido, vamos a arrancar en la bombonera. Definimos el mítico Morumbí. Creo que la última recopa que Boca jugó fue en el 2008, y justamente fue contra Flamengo. Así que digamos que estamos riendo en la final. Si no recuerdo mal, Boca ganó en Brasil, y ganó en Buenos Aires. Se definió en Brasil, o empató en Brasil, y ganó en Buenos Aires. No me acuerdo ni cómo fue, pero me acuerdo que Boca salió campeón allá en el Morumbí. Y aparte Boca en el Morumbí fue campeón de América 2003, y 2000. Así que es una cancha que a Boca le trae lindos recuerdos. Vamos al partido. Enviamos al segundo tiempo y arranca el partido. Boca sale con Rossi, Weygan y G2, Rojos Andes, Varela Ramírez, Pavón, Molinas, Cardona y Vásquez. Los 11 de Boquita. Y Sao Pablo de Brasil, va con Tia Wolpi, Orejuela Alves, Miranda, Reinaldo, Rodrión Néstor, Petro, Luciano, Gabriel Sara, Lucas Pesón. Y Jonathan Caleri, un ex Boca, que varios me dijeron de Caleri para traerlo. Voy a ojiarlo a Caleri, antes que me olvide. No es uno de los mejores preferidos, no voy a mentirles. Gano la linda plata. No es el mejor preferido, nunca me gustó Caleri. Pero si tenemos números y en el momento que Vásquez haya que venderlo, hay un reemplazante y Caleri es uno de los candidatos firmes. Aparte tiene 28, 3 o 4 años más, tira tranquilo. Pero bueno, arrancó el partido. Antes de Gimolié, vamos a votar las extendidas. Por el clave, este IFM particularmente no está mostrando muchas jugadas. Así que, extendidas como siempre. Arrancamos en la cancha de Boca. Cardona con el centro. Uy, Vásquez. Adelante de Cardona. Ojo con Taborda, que en las ambientes de pre-temporada Cardona se fue con Colombia de selección. Y Taborda jugó muy bien por la izquierda, que es lo que estoy entendiendo luego desde que arrancó el Fútbol Manager, arrancó la partida. Así que, ojo, que Taborda en el momento de Cardona le afana el puesto. Más teniendo en cuenta que Cardona a fin de año sí le vence el préstamo y no sabemos si vamos a renovarlo o no, si comprarlo o no y todo lo de siempre. Vásquez a las manos del tío golpe. Vásquez está on fire. Le subí un puntito a la velocidad de los partidos, para que vayas así, más rápido. Cardona para Ramírez, Sandes, Caminadona para Sandes, Ramírez para Cardona, Molinas que sigue ahí firme. A Molinas, por suerte, no me lo sigue más del Porto. Estuvo ahí seguido un montón de tiempo, nunca hubo una oferta, pero bueno, sí, era un lindo tiempo. 30 minutos, Boca 0, Sao Paulo 0, Reinaldo, Gabriel Sara, Petros con el 28, Lucas Quezón, Reinaldo, Miranda, jugó para Reinaldo, Petros, Lucas Piazón, Reinaldo para Rodrigo Néstor, Petros, Petros para Miranda, Rodrigo Néstor, Caleri, buen pase para Arejuela, Luciano, nada. Nosotros, hay una partida en el canal, jugamos con Sao Paulo, el Fútbol Ayer 19, creo, o fue el Fútbol Ayer 20. Creo que fue el Fútbol Ayer 20, no 21, fue el Fútbol Ayer 20, que salimos campeones de América, con Sao Paulo, y me acuerdo jugadores como Reinaldo que estaban, Miranda que lo trajimos nosotros, después, Teao Néstor que era un juvenil que arrancaba, Teao Volpi el arquero, me traía muchos buenos recuerdos del equipo. Petros, jugó para Caleri, Rodrigo Néstor para Petros, buen pase para Caleri, Rossi, 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 excelente. Y lo va a matar Caleri, bien el centro de Rodrigo Néstor, bien Weigan sacándola, Vázquez que no, 40 minutos, Rodrigo Néstor, Pia en el palo. Creo que arrancamos mejor nosotros, después nos calmamos un poquito, y ellos se vienen con todo el ataque, Varela para Rojo, Rojo para Sández, Cardona para Ramírez, Ramírez para Molina, Molina para Rojo, Marquitos para Varela, Varela para Rojo, Ramírez que la abre muy bien para Pavón, Pavón para Weigan, Weigan para Varela, Toca y Toca, Boca, Pavón, Varela, Izquierdos, Rojo. Sández, Cardona, buen pase para Vázquez, Defini, Luisito, ojo, por arriba Luisito, Sion, Fire. Están siendo de selección Rojo, Rossi fue a la selección, y Medina, Ceballos y X Fernández, Ceballos y X no están en Boca ahora, están cedidos en... ¿Dónde están cedidos? En Tigre ambos, y los dos están siendo el sub-20, con Medina. Molina, Zafó, no estuvo en un estado, pero sí se fue lesionado de escuela, el ex Cruzeiro, el colombiano, y creo que es buen ajax ese muchacho. Miranda, Petros, que está muy activo, Reinaldo, buen pase para Sara, Petros, Petros para Rodrigo Néstor, buen pase para Bruno Alves, mucha experiencia por Portugal, Bruno Alves. Bien, Rojo, perfecto, Ramírez para Vázquez, Vázquez para Varela, que lo mató, pero llegó, buen partido Varela. Luisito, buen pase para el Cali, Weigan, perfecto para Pavón, va para adelante, centro Pavón. No sé qué tocar, siento que tengo que tocar en el medio, siento que tengo que poner un niña de 3 en el medio, no sé por qué. Pavón, la saca la defensa, Luciano que llega. Siento que a los 60, tengo que hacer el cambio de ese, Molina, no está jugando mal, pero siento que por el medio estoy también yendo con todo. Bien, Rossi, buen tiro de Rodrigo Néstor, está jugando un partido a solo 25. Vamos a la contra, vamos a la contra, vamos a la contra. Me gusta, porque solo Molinas. Cardona, Ramírez, no, creo que voy a hacer lo siguiente. Ramírez que, miren cuando va, le hace bastante, le doy chance a Ramírez, pero la verdad que no lo hace bien. Va a entrar, no, Rojo no, va. Va a entrar por Ramírez, va a entrar Campuzal, el recuperador, el apoyo. Y ahí está, un triángulo de 3 Molinas que vaya al medio que lo puede hacer. Y al lado Varela. Poder poder historizar tan complicado los dos. 60 minutos, centro de Cardona, a ver si cancha izquierda 2. No, le saca Petros, la fiebre del partido, para mí Petros, eh. Para mí. Gabriel Sara juega para Jordan, un buen pase para Luciano. Luciano para Sara. Rodrigo Néstor. Uy, amigo. Está jugando muy bien Rodrigo Néstor. Muy bien Rodrigo Néstor. Voy a esperar los 70 minutos y voy a hacer dos cambios más, creo que son los últimos. Voy a ponerlo a, no, no lo tengo, a montes acá, perdón. Bueno, no lo noté. No, sí, tengo salvio. Voy a poner salvio por acá, por volante, que cuando entra entra bastante bien, siempre ha ido lo mismo. Vamos a poner, no, Cardona, por el vídeo. Vamos a poner Altaborda, acá. Tengo algún cambio más. No, son tres nomás, perfecto. Entra Altaborda, que dije que anduvo bien en la pretemporada. Y entra ahí, eh, Salvio va como un volante que llueve un poquito más a la barca. Varela, buen pase para Salvio. Echelo Weigan, pida para adelante. Vasquez. Excelente topada de Volpi. Buen centro de la Weigan. Vamos a líneas con el centro. La saca Caleri fácil. Gabi Neves, el ex nacional. Va para adelante el Gabi. Buen pase para Jonathan. Gabi Neves. Buen pase para Petros. Para cada uno, bueno. Reinaldo, nada. Partido parejo, creo que está bien el empate. Si hay una diferencia por un gol, tampoco está mal para cualquiera de los dos. Pero fue un partido bastante parejo. Va a quedar, termine como termine esto, ya faltando 10 minutos. Va a estar muy abierto para el partido de vuelta. Partido en Brasil. 85, 86. Pasa y pasa el tiempo. Puño reigado adentro. Serio Lucas Piazón. Si no me acuerdo mal, es el chabón juega en Chelsea. Lucas. Ahora te aborda. Sí, te aborda, te aborda, te aborda, te aborda. Va el número 50. Va Vicente. Morinas toca y toca a los pibes. Varela, Vázquez. Que un poquito larga. La saca a la defensa. La agarra rojo. Sí, perfecto rojo. Parta borda. Sández. Campuzano. Buen pase para Rojo. Izquierdos. Varela. Izquierdos. Marquitos Rojo. Campuzano. Buen pase para Vicente. Vicente que no. Sández. Morinas. Salvio. Amigo del arquero. Yo también. Tambo de Nasi. Sacó un montón de pelotas. Morinas con el centro. Pausaron. Tiraron. Morinas. Saca Caleri. Caleri que le ganó todos los jugueros a Izquierdos ahí arriba. Última jugada del partido. La va a sacar Rossi. Juega para Izquierdos. Izquierdos para Rojito. Rojito para Rossi. Izquierdos. Varela. Buen pase para Vázquez. Pidale Vázquez. Se abrió un poquito Vázquez. Pase para... Ah. Pidale buen centro. Final del partido. Un poco fue a buscarlo de Santos. Sao Paulo también. Nos llevamos un empate. Y... Y... Eh... Tengo presunto por el esfuerzo. La verdad que los jugadores no jugaron mal. No puedo postear ni nada. Hay que ir a jugar a la cancha de ellos. No sé si acá existe el tema del gol del visitante. Habría que chequear eso. La verdad que vamos a verlo antes de... De jugar. Yo no sé ni si en Sao Paulo. Había realmente en Bahía. Si no es que lucharon ya. Eh... Competiciones. Recopa Subafricana. Reglas. Eh... No, no. Acá lo dice. En calendario. Calendario. Recopa. Todos los jugadores. No. No hay gol del visitante. En la final de Sombrera. Generalmente nunca hay gol del visitante. Así que nada. Hay que definir el Morumbi. Un empate. Vamos a penales. Victoria para cualquiera de los dos jugadores. Sale campeón. Voy a... Voy a arrancar la Copa Libertadores. Contra la Guaira. Lo haré por mi cuenta. Y... Vamos a volver para el partido de Contas a Sao Paulo. Eh... Como son partidos... Un partido... Copa Libertadores un sábado. Esto está mal. No importa. Capaz que haya que guardar a un jugador. Eh... Contra Guaira. Para que en la vuelta estén todos bien. Yo creo que mis suplentes a la Guaira. Le deberían ganar tranquilos. Más de local. Y... Después a matar o morir. En la visita a Sao Paulo. Así que gran gente. Gracias por todo. Voy a jugar... El partido contra la Guaira. Por mi cuenta. Y vamos a volver... Eh... Para el Sao Paulo. Así que nada. Nos vemos en un rato. Muy bien gente. Volvimos. Eh... Jugamos contra la Guaira. 4-1 con todos suplentes. Taborda por 2. Que dije. Está Taborda muy bien. Lo sostengo. Está muy bien Taborda. Gastoncito Ávila de tiro libre. Angelito Romero. Descontó Acevedo para ellos. Jugamos con todos suplentes. Lo ganamos fácil. Y... Ahora vamos a jugar la verdad. Con todos titulares de vuelta. El partido... Vamos a ir con los mismos que antes. Los jugadores jugaron bien. Creo que los dos arqueros fueron figuras. Eh... Los dos equipos tienen mucha mística. Así que puede pasar cualquier cosa en la final. Resultado abierto. El Burumbi. Siempre es la cancha complicada. Pero bueno. Sao Paulo va con Volpi. Orijuela, la regla de Miranda. Reinaldo, Neves, Petros. Luciano Gómez. Lucas Piazón. Y Johnny Caleri. Los once. Y nosotros vamos con... Rosy Weyans. Samarano Rojo Sández. Varela Ramírez. Pavón Molinas. Cardoni Vázquez. Aparte creo que esta copa debe dar algo de plata. Y la plata vendría muy bien. Hubo una oferta por Dicha López. De un milloncito... En mano de Botafogo. Y... Una oferta... Ay, no sé qué hizo Varela. Pegué algo ahí. Y hubo una oferta de... El Bragantino. Que era un poco más. En dos plazos. La verdad que necesitamos la plata en efectivo. El millón entreguía limpio Boca. Así que bueno. Si el Dicha acepta. Se va a ir a Botafogo a seguir su carrera. Miranda para Petros. David Néves. Que la abre muy bien para Reinaldo. Buen pase para Piazón. Centro para Luciano. Rosy. Lo que sí. Vamos a verlo acá. Productivo. La verdad. Porque si no se va a complicar. Vamos a seguir a todos los jugadores del medio para adelante. Y también a los laterales. Ven este muchacho. Y la pierna mala. Y siempre. También a la escuela. Que pasa un montón. Lo vimos el partido pasado. Y por ahora no voy a pedir ninguna marca personal. Y a Bajes no voy a pedir la que lo sea a Petros. Pero en cuanto veo que se complica un poquito. A Petros voy a dejar una marca personal porque el partido pasado pasó tranquilo. Neves con el centro. Sacada por Zambrano. Pero hay penal. No sé la verdad que pasó con el penal. Está perfecto. Si listo la repetición. Lo que le ha sacado en el momento para avanzar los partidos amistosos. Penalty. Señalado. Va Reinaldo del sur de la cruza. La puso contra un paro imposible para Rossi. Gol del tricolor. Gol del Sao Pablo. 1-0 para ellos. Pero bueno. Tranquilo. Estamos bien. Hay que seguir. Recién arranca esto. Gabi Neves con el centro. Rossi. 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 Mal centro de ellos. Salimos todos en ataque. Van Marquitos para Sandes. Sandes para Cardona. Cardona para Rojo. Rojo para Ramites. Varela. Juega para Molinas. Molinas para Vázquez. Ramírez. Buen pase para Vázquez. Definí. Ay, Vázquez la quiso pegar con un palo. Y no pudo ser. Me estoy en cuenta que entró Zambrano por izquierdos. Fue un cambio que en el partido de día no estuvo. Más que nada para tenerlo en cuenta para que lo sepan. Orejuela para Luciano. Gabi Neves. Igor Gómez. Luciano que no le pegue. Bien. Rossi. Bien. Arquero que está atacando muy bien. Neves con el centro. Bien sacado. Igor Gómez con el rebote. El 26 para Gabi Neves. Centro para Caleri. Y... A ver más no de Rossi. Están pidiendo un paseo hermoso. En 13 minutos no lo agarramos la verdad. 16 minutos. Sigue y sigue. 18, 19, 20. Vamos a meter un grito de pedir más. Pedir más. Si a los 30 no pasa nada. Seguramente toquemos alguna táctica en la formación. Porque necesitamos que Molinas y Ramírez Sermán quieran agarrar la pelota. Porque si no la verdad que va a estar complicadísimo. Que Cardoles se empiece a mover. Y todo. Pasan los 30 no pasa nada. Decadamos un poquito. Fueron los clásicos 15 minutos de Brasil. Que hay que atacar con todo. Es algo jugadísimo. Pero... Varela de pivot. Y... Vamos a ir con... La verdad que yo lo sacaría, Molinas. Porque no está jugando nada. No sé qué hacer tampoco. No puedo hacer un cambio ahora. Ok, dejó un... Cardano como está sacando. Cardano no. Pabón puede ir por el costado. A la derecha. Listo. Vamos a ver así. Olvídate. Ponga una 4-1-4-1. Va a ir... Pabón de extremo. Esto es rarísimo. Nunca lo hice esto. A ver. Pero bueno. Y este muchacho de... Ornación de hermandad en apoyo. Ahora sí podemos ahí a... Hacer algo más. Porque la verdad que el 4-2-3-1 hoy no está funcionando. Y jugadores para 4-3-3 tampoco tengo. Vamos a tocar un poquito más las bandas. Así que... Nada. Vamos a ver qué onda. Igual seguramente a los 50 y pico. Si no mejora esto. Hagamos cambios. Orejuela. Luciano. Luciano para Gómez. Ah, y el pase que le puso a Orejuela. Que va a romper el arco. No tira centro. Luciano. Centro para acá. Uy, perdón. El tiro de Caleri. Oigan que la saca. Verdaderamente la estamos pasando muy mal en este partido. Me hace parar los primeros capítulos de la serie. Primero 3-4 que no ganamos a nadie. Ah, y Sández. ¿Qué hace? Orejuela para la arboleda. Miranda. Petros. Miranda. Petros. Igor Gómez para Caleri. Que va a definir. Rossi, 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 Rossi. La figura del partido. La figura del partido. La figura del partido, la verdad. Está jugando un montón. Gaby Neves con el centro. Cabezazo de Luciano. Vamos, 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 vamos. No estamos jugando de nada, muchachos. Hay que poner más huevos. Predados está alentando. Silencio en los dos hinchas del Sao Pablo y del Tricolor. Absolutamente todos están hinchando por boca. Ustedes la verdad que no hacen nada. Miranda para arboleda. Jugada para Miranda. Miranda para Reinaldo. Miranda. Jugada de vuelta para Reinaldo. Y arrancó el segundo tiempo. Si a los 55 no hay nada, ya te digo, me tomaron el equipo. Y vamos a ir a la carga barraca. Miranda para Neves. Petros. Pianzón. Todos los dos partidos. Obvio. Pase para Caleri que va a definir Rossi. No, o sea, te digo. 49 hacemos cambios. Todo el partido. Absoluto todo el partido. Los dos del medio se cansaron de agarrar la pelota. Descansaron. Solos. Va a quedar Pau por un lado. Va a entrar Taborda por el otro. Es algo jugadísimo acá, pero bueno. Va a quedar el Gordo de OAD. Y va a entrar Angelito Romero acá. Que Romero lo que sí. Hasta la casa. Acá viene ese amigo. Hasta la casa para marcarlo. Y listo. Dejamos la 4-2-4. Entra el Ángel del Gol. Moril la verdad que no lo ha visto para nada. Así que, bueno. Vamos a hacer algo. 50 minutos. Rossi. Marquitos Rojo. No, 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 no. Ay, muchachos. Dejen de volver. Bien, Zambrano. Vamos para Romero. Va el Ángel del Gol. Juegan para Pavón. Buen pase para Angelito. Ay, no lleva a Angelito. Una lástima. 53 minutos. Ángel Romero está un poquito enojado en los últimos tiempos, en los últimos días. Porque no jugaba. Así que espero que entre con ganas hoy a jugar. Le doy un partido importante. Pero no ponemos el arco, muchachos. La de Vázquez, que fue lejos. No ponemos el arco. Buen pase de Sández para Rossi. Vázquez, bájala, Vázquez. Bájala. Bien, perfecto para Taborda. Oh, Vicente, que está muy bien, Vicente. Cardona. Sández. Marquitos. Cardona. Varela. Vázquez. Romero. Taborda. Taborda. Espera el arco, amigo. ¿Por qué no fue el arco eso? Era para romper el arco un desechazo. No, tiró. Pasa adentro. Varela. Cardona. Romero. Cardona. Buen pase para Pavón. Ay, Pavón solo. Lo que sí, Alan Varela va a salir. Está jugando buen partido, Varela. En ataque, no en defensa. Pero va a entrar... Agustín Almendra. O Gaby Vega. Va a entrar Gaby... No, pero no tengo marca. Ese último cambio de este tengo que pensarlo muy bien. Va a aguantar Almendra. Va a aguantar Almendra porque se ayuda un poco más ahí. Tiene más marca. Va al cambio de Almendra. Por Alan... Lo saco más que era por la amarilla, Varela. Porque tiene pinta que en el momento lo bajan. Entra Eder por Luquitas Piezón. Bueno, parece que Ocas despertó. Almendra para Cardona. La borda. Luisito. Bien, perfecto. Vázquez. Sández para Romero. Ay, Romero. Increíble la que sacó el arquero. Despertó el equipo. Cardona con el centro. La saca... Uy, no. Qué mal vio esto la contra. Gaby Néz con la 12. Bien. Pavón volviendo. Bien, bien. Está bien el equipo. Estamos bien. Estamos bien. Hay que ir un poquito más. Un poquito más. Voy a ir a Miguel. Vamos a tirar la carga de Barraca. A los 80 dejamos a los 75. Dejamos un solo central. Estamos con tres nueves. Muy ofensivos. Todo igual. De otro lado 100. Pero no estamos complicados. A veces funciona. A veces no funciona. Pero bueno. Para meter más gente arriba. 78. Orejuela para Gómez. Orejuela de vuelta. La regala Orejuela. Pavón. Romero. Pavón. Cardona. Aborda. Un lástima peor el defensor. Otro corner de la mano de Cardona. Centro para quien. Para que la saca. Chichan Pavón. Bueno. La saca Junior Negao. Lateral para Boca. Que está yendo. Están dejando los huevos dentro de la cancha. Como la verdad que lo marca la historia Boca. Vamos para delo ganar. Pero bueno. El primer tiempo sí jugamos horrible. Lo pasamos para arriba. Pero en el segundo estamos muriendo de pie. De verdad. Eder. Como la historia dice. Si no vas a morir. Morimos de pie. Radio Néstor. Igor Gómez. Igor Gómez con el centro. Caleri. Rossi. Caleri fue una máquina de largores amigo. Una máquina de largores Caleri. Pero bueno. Voy a jugar la última que dije hoy. Vamos a ir con Romero acá. Digamos. Mejor. Y va a ir. Tiene más paeseo. Rojo tiene 14. Zambrano tiene 12. Va a ir rojo de 9. Ariete en real rojo. Y Zambrano acá. Esto es mera juego. Es jugadísimo. Es un angelito de 10. Vamos con todo. 88, 89. Una contra y no liquida. En lo que sí. Vamos mano a mano en el fondo. Miranda Vázquez. Ay. Casi para rojo Miranda. Tiago Olpi. Eder que la baja. Si lo pasa se va solo. Bien. Perfecto. Sández volviendo. Muy bien la defensa. Bien. Es un tiempo excelente. No puedo quejarme. Muy bien. Es un tiempo. El primer horrible. Y es un juego que juega en 90 minutos. No. Pero es un tiempo merecimos empatar para mí. Cardona. Taborda. Romero. Vázquez. Marquitos rojo. ¡Ay! Marquitos rojo. Tuvo una y le erró, boludo. Una tuvo y le erró. Qué lástima. Otra, otra. No llegué. Perfecto. Voygal. Con todo el ataque. No me importa nada. Pavón. Romero. Angelito. Juega para Almendra. Rojo. Cardona. Romero. La borda. Ah. Lástima la de esta borda. 91. 92. 93. Victoria del Sao Pablo. La última jugada. Eso Reinaldo. La regaló. Un bugazo eso. Fin del partido. Sao Pablo ganó de la Copa Sudafricana. Me hizo estado ganarla, obviamente. Pero bueno, perdimos. No jugó mal. Lo que... Juego mal el primer tiempo acá. Por el partido con el Chabuco fue parejo con las dos, me parece. Un poquito mejor ellos, pero no jugó mal. Y ahora perdimos. Pero perdimos algo más. Sao Pablo va a ser un real, un posible real en Libertadores. En octavos. Ha perdido octavos. Así que no está mal. No entró plata. Es un sustento que entra. Acá está Caleri justamente. Tiene muy buen número Caleri. Para tener en cuenta. Vamos a ver bien el ojeo completo. Eso no, no vaya a perder el Fútbol Manager. Pero bueno. Vamos a ver la gente. Como siempre, en la sección de acá, pueden dejar un like, un comentario y una suscripción. Les ayuda un montón a seguir creciendo. Seguramente, si no pasa nada extraño, voy a hacer un resumen de lo que fue la Libertadores en la fase de grupos. Porque la verdad que no tiene mucho sentido contra estos partidos. Tampoco los instrumentos punín. Y después cuando arranque el torneo o haya alguna partida importante de Copa Argentina. Vamos a volver y les voy a mostrar cómo va la cosa. O sea, recuerden que la Copa de Aradona nos cagaron. Lo vimos en el video pasado. No nos anotaron. Sí a todos los demás equipos, menos a nosotros. No sé por qué. Nada. Haré un resumen de cómo fue la Libertadores. Rapidito. Y después ya más adelante volvemos con lo que es el torneo y los octavos de Libertadores. Que yo creo que vamos a pasar. La Copa Argentina y todo. Así que la gente, gracias por todo. Y nos vemos la próxima en un nuevo video. Chau, chau.